La 44K vuelve a poner su broche de oro esta temporada en la cita de Calero Marinas después de meses de disputa en un evento que comenzó en marzo en Omán. Esta prueba náutica contará esta temporada con 9 embarcaciones, 72 regatistas y 17 nacionalidades, en una regata que trasciende lo deportivo para convertirse en un referente mundial también a nivel turístico. Vamos a ver aquí en Aguas de Puerto Calero a los mejores regatistas de todas las clases y de todos los tiempos. Esto se dice rápido, pero vamos a ver campeones olímpicos muchísimos de todas las modalidades, vamos a ver campeones de Copa América también de muchísimas ediciones a lo largo de toda la historia, vamos a ver campeones de clase crucero de prácticamente todas las clases que hay. Los regatistas competirán desde el 22 de noviembre hasta el 26 y entre los deportistas destacan varias figuras olímpicas llegados desde diferentes puntos del planeta. Me quedo con la palabra que ha dicho José Calero, es impresionante, me quedo con esa palabra. Es impresionante que se pueda traer a Lanzarote esta prueba deportiva con esta envergadura, es impresionante la imagen que se va a llevar por todos aquellos participantes que estamos en pleno mes de otoño, entrando ya casi en invierno y gozamos de un clima de verano, es impresionante lo que damos en la isla de Lanzarote. Desde la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote se ponía en valor esta prueba que representa a la perfección la excelencia de Lanzarote como destino. A veces no somos conscientes de la importancia que tiene eso para un destino turístico en su propia estrategia. Este evento de hoy de primer nivel, el fin de semana próximo tendremos el Festival Eno Gastronómico de Guise, el fin de semana pasado el Lanzarote Fashion Weekend, son eventos planteados en clave de excelencia. Y eso para un destino, de verdad no ha sido referencia a ello, tenemos los equipamientos, las infraestructuras y promotores también, la familia Calero, que estén detrás. Eso no todos los destinos lo tienen y hay que ponerlo en valor continuamente para no olvidarnos el peso que tiene ello en la estrategia del destino. Todos los amantes de la nótica podrán seguir el string entre www.44k.org y además la organización pondrá a disposición de los aficionados una embarcación para los espectadores el día 25 de noviembre, reservando su plaza en eventos.calero.marinas.com